Pues bienvenidos a Gears 5, vamos a empezar una nueva partida, estoy grabando para YouTube también, así que esto lo veréis en 2K Con todos los pelos y señales, resolución exquisita, así que recomiendo verlo en YouTube Gran serie que vamos a empezar Y gran videojuego En este directo seguramente tire mucha mierda a juegos actuales Más que nada porque para mí este juego está perfectamente optimizado para PC Y los juegos actuales, pues ya habéis visto el Force Pokken Que se ve un poco como la mierda y te exige un ordenador que flipas Este juego se ve bastante mejor que el Force Pokken Y eso que lo estamos jugando actualmente con los gráficos alto, ultra, algunas cosas Pero bueno, os dejo con la intro, ¿no? Esto es un recordatorio de Gears 4, no es muy importante Debería tuitear En plan, estamos en directo Un mensaje directo de Twitter, no, hombre Igual un tweet Pequena, gran comunidad Ese es el hashtag, porque no hay ñ Vale, pues compartimos Voy a quitar el teléfono del cargador Oh no, le sucaron Oh dios Los putos Locus Espectacular ¡Suscríbete! La colmena de los cojones Está toda conectada Los locos no murieron Kate, tu madre Está viva Y no está con los demás No la han metido Pero una vaina Esto recuerdo que es Jazz 4, ¿vale? Un poquito de ponernos en contexto Ella quería que tuvieras esto Era de mi abuela No llegué a conocerla Game Studios de Xbox Let's go Bueno, lo dicho Este juego para mí Tiene una iluminación brutal Unos gráficos espectaculares Y es una clara muestra De que el Ray Tracing Es innecesario En verdad Nos obligan a comprar Gráficas actuales Y sacan los juegos Ya directamente con Ray Tracing O sea, si no tienes Ray Tracing Y una gráfica potente Olvídate de jugar Pues, qué sé yo Portal RTX La última actualización Del The Witcher Etcétera Pero bueno Se viene tremendo juegazo Seguramente este stream Va a durar bastantes horas Así que recomiendo hacer pipí Recomiendo haceros palomitas Recomiendo Pues eso Sentaros en el sofá Y si estáis viéndolo en YouTube Pues poner el vídeo en 2K Así que es cierto Que las cinemáticas Tienen una resolución estándar Y van a 30 FPS Pero el gameplay Ya vais a ver He estado un buen rato Para calibrar el brillo Para que lo veáis perfecto Ya sabéis que algunos juegos En las partes oscuras Pues el brillo decae Sobre todo en los vídeos de YouTube Por algún motivo Así que le he aumentado un poquito Para que lo veáis perfecto Seguramente yo lo vea Como muy luminoso Que he visto muchos streamers Como puede ser Este que tiene todos los récords Del mundo de los Resident Evil Orchion o algo así Orchlon No me acuerdo cómo se llama Este man que tiene toda la cara roja No sé qué tipo de enfermedad tendrá Pero Este juega con Los gráficos a tope Con su 2080 No sé qué gráfica tenía Y el brillo a tope O sea Los juegos oscuros Ahí lo vais a ver Demasiado luminosos Y esta pues le da las drogas No, yo que sé No te preocupes Está lista Está listo Para el próximo juego De audio estamos bien Debería hacer una pequeña comprobación Pero Mi idea es que se escuche el juego Bastante fuerte Porque hay mucho tiroteo Y no sé Mola Aunque sí que es verdad Que tampoco es recomendable Ponerlo demasiado alto Ya os acordáis del God of War El primer episodio Que estaba altísimo Cuando empezaba Serie que recomiendo ver Por cierto Después de este episodio Podéis pasaros A ver la serie De God of War Unos ocho O nueve Largos minutos Oh wow Pesadillas Irá mejor Se vuelve soportable Eso de que te absorban Los enemigos Y te metan En su red Es un poco Como Scorn Aunque Scorn No te explica nada Muy bien Vamos a ver Pero es un poco eso Alienígenas Red neuronal Y demás Vamos Empezad a engancharos O sea Vais a ver Esta escena Y vais a ver Como se ve Este maldito juego Bueno Ya lo estáis viendo ¿No? Yo salto Yo salto Y va a saltar Sin cuerda Hostia La maquinita Es verdad No me acordaba yo Esto te da luz En las cuevas Fijaros Como se ve esto Esta escena Ya es una Meadita Al Forspoken Dios Como se ve esto Chaval Madre mía Igualito que los charcos Del Forspoken Y esto no tiene raytracing Ni tiene nada Es que no hace falta En verdad Si el juego está bien hecho La iluminación está bien hecha Y todo está bien hecho El resultado es esto O sea Fijaros las paredes De piedra Por lo menos Tienen algo de vegetación Algo de vida Vale Este era para correr Que por cierto He quitado la vibración De pantalla Ya sabéis que en los guías Cuando te pones a correr Se pone la cámara En el tobillo Y la cámara empieza Como a moverse A temblar Y yo no quiero eso También he aumentado El fog Para que tengamos Más espacio de visión Lo cual es muy De agradecer La verdad Y el resultado Es esto Es espectacular Fijaros O sea WTF Y este juego Tiene años Imaginaros Lo que se podría hacer Hoy en día Veis La iluminación Es brutal Es igual Que el The Last of Us 2 Que también Tiene una iluminación Brutal Y no hace falta Raytracing Es innecesario Solo hace falta Hacer las cosas Bien Es lo que tiene Madre mía Que bonito Es esto Por cierto El tutorial Me lo he pasado Por la piedra Porque no hace falta La verdad Lo que no sé Si es después De esto O ya ha sido Si ya ha sido Creo que lo he esquipeado Por mi padre Antes de morir Le contó Algunos secretos De la TGO A ver Y en esta isla Hay unos cuantos El prota es este En verdad Bueno lo era Pero claro No todos los juegos Van a ser lo mismo ¿No? Marcus viene Marcus va Vale Pillamos esto He cambiado La configuración A mantener Porque si que es muy molesto El tema De que Estés en pleno combate Haciendo O pegándote Y le des a la X Sin querer Y pilles un arma Del suelo Que no quieres Pero bueno Espectacular ¿No? Así que lo he dicho En YouTube Recomiendo poner El vídeo En 2K No sé si va a pixelar Porque igual Le estoy pidiendo Mucho al PC Ya que estamos Haciendo streaming También Pero bueno Este juego Está muy bien optimizado Esto con el Force Poker No podría hacerlo Y por lo visto Lo que hemos jugado En la demo El juego Final Es todo el rato Así Mini oleadas De enemigos Sin sentido ¿What? Ah que no he sacado La motosierra Le he dado Con el cuchillo Le he dado Al B Muy seguro Caminar por aquí ¿No? Yo me cagaría Encima La verdad No sé vosotros Enjambre gritando Ah vale Ah vale Baja sigilosa Pum Bueno si me escondo aquí Pues si me acuerdo A la puntería Yo a los shooters Soy un poco Bastante malo La verdad Vale Se recargaba así Con el timing Veis la barrita Que aparece Cuando se nos acaba La munición Pues hay que darle Justo en la barrita Blanca Para que las balas Hagan más daño Como que buuntud Retroceded Pues estoy dando No lo veis Pues me lo cargo Bueno yo y la puntería ¿No? En estos juegos Vale Quiero probar Si les quito Un arma de esta Se me añade O me la cambia Me la cambia No me interesa Vale Allí había munición ¿No? Hay cositas Que investigar Un poquito de municiao Vale Y de aquí Ya nos podemos pirar No hay nada Aunque por ahí Podría haber algo Bueno el juego Como lo estáis viendo Espectacular ¿No? Una locura Una salvajada Un sinsentido Una delicia Fijaros esto Aprende Forspoken Aprende Y por lo que tengo Entendido El Forspoken Lo que es Son desechos Del Final 15 Y han hecho un juego Con Con cosas que quitaron Del Final 15 Y del Final 15 Imagino que Sobrarían un montón De cosas Porque se tardaron Como 10 años O 15 En hacer El pinche videojuego A ver 2000 2006 Fue el Final No 2007 Seguro El Final 14 Y lo que no entiendo Es por ejemplo El Final 13 Que en principio Era malísimo Y vendió una mierda ¿Cómo es que tiene Tres partes? Del 10 Me lo creo Porque Bueno El 10 estaba guapo Ahí salía Auron Ah pero luego Hicieron uno Solo Exclusivamente De las waifus ¿No? El 10 2 ¿Qué es esto? ¿Un qué? Bueno Lo voy a poner Final Hum Dios ¿Cómo lo voy a poner? Espero que lo estéis Viendo bien Sobre todo En Youtube La escopeta La escopeta Se molaba ¿No? A ver ¿Qué armas tengo? Ah ya tengo Escopeta Madre mía Aparte que es muchísimo mejor Con el fof Así Que tenemos más amplitud De visión Ahí en la rodilla Tengo granadas No Ah sí Ya que me matan Volteretas ¿No? Esa era la strata Vale ¿He roto el agujero o no? Vale Munición de esta Me sirve Un segundo Recargamos Perfecto Todo Madre mía Me voy a hinchar aquí Oh dios mío Como me gusta Tener muchísima munición En difícil Obviamente Te darán menos munición Vale Si entro aquí No hay nada ¿No? Vale Dios como mola Os quejaréis del canal Y de su calidad Luego el canal secundario También tiene buena calidad Porque son vídeos editados Y tal De las runs De Zelda Que las podéis ver El canal se llama Ging 999 Randomizers Está en canales Recomendados En este canal Si vais a esa pestaña De canales Ahí sale Vale Y hemos subido Recientemente La run Da Resident Evil 4 Randomizer Editada Entera Un vídeo de 3 horas y pico Y Youtube Lo está recomendando Cero Lleva más de 12 horas Subido Y las visitas Son un total De cero ¿Cómo anima Youtube ahora A subir contenido Es espectacular O subes shorts O te comen los moquitos De hecho Bueno ya lo comenté En la run De Resident Evil Que Youtube Te dice claramente O subes shorts O tu contenido No va a llegar A nuevas personas Y ahí está la prueba ¿No? Ayer subí un short De Zelda Consiguiendo la Masters World Con Dark Link Y ese vídeo Ya tiene Bueno Vídeo short Como lo quieras llamar Ya tiene mil visitas ¿Qué vídeo mío Tiene mil visitas En un día? Ninguno Vale Me gusta siempre Volver para atrás Madre mía Como se ve La iluminación esta O sea ¿Veis esto Ahora mismo Y os pensáis Que el Ray Tracing Es necesario O es necesario Hacer los juegos bien? Pregunta seria Este juego Es obligatorio De jugar El 4 Bueno Pero el 5 El 5 Es como un salto Que flipas Me gustó también Mucho el 1 Así que seguramente Lo traiga algún día Vale Yo no debería avanzar Tanto Porque recuerdo Haber jugado a esto No sé si estaban difícil Y estos cabrones Según avanzas Te empiezan a salir Por detrás Claro Es que soy yo El que va en cabeza ¿No? Es que no me puedo Fiar de nada Aquí Solo me puedo Fiar de que Este juego Es un juegazo Punto Y ¿Os acordáis Cuando subí The Witcher 3? Que os dije Me van a hatear Porque este juego No es de Nintendo De Xbox O lo que sea Y efectivamente Sucedió Vosotros no lo veis O no deberíais Porque los dislike En principio Youtube No los enseña En principio Pero si Por subir The Witcher Tocó un poquito De hate Madre mía Sopa de macaco Sopa 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 De macaco Hey Sopa De macaco Por cierto El que hizo Esa canción Se la josearon Y le pusieron Copyright Imaginaros La cara El pobre man Al ser testigo De que Tu propio Vido Tu Lo diré Madre mía Tu propio vídeo Que has editado Tú Que has cantado Tú Y que todo Tú Llega un man Te lo josea Y como tú No le has puesto Derecho de autor Los pone Él Y encima Tu propio vídeo Original Lo cobra Él Pero bueno Os conté La última Que me pusieron Un strike Un canal árabe Con 200 visitas Que tenía El vídeo De la intro Esta que era Un mod De super mario En GTA Pues ese vídeo Que el original Tiene como 60 millones De visitas Se lo agenció Un canal árabe Y va y me pone A mi Reclamación De derechos Y eso ya Es casi Strike Oh Dios mío Y yo lo que os digo Ya me tumbaron Mi primer canal Hace años Por tema De copyright Aparte Fue Nintendo Y antiguamente Los strikes Te duraban Para siempre Luego hubo una época En el que Si te metían Un strike Te lo quitaban A los 6 meses Pero este canal Tiene una advertencia De copyright Que lleva ya Más de 6 meses Y no me la han quitado Así que Eso de que Año nuevo Vida nueva No funciona No funciona ¿Vosotros qué opináis? ¿Está YouTube en la mierda? ¿Y por eso la peña se va a Twitch? Bueno, ahora mismo estamos en Twitch Pero en Twitch también me como la mierda O sea, yo escuché a un creador que seguía Hace tiempo Que decía que en Twitch Al menos te reconocían las horas de trabajo y tal Y te recomendaban Pero no está siendo así Hostia lo que hay ahí Dios, le han metido Hexal Lanza granadas Eso no me interesa Me interesa munición No, esto no Quiero munición de la Lancer Bueno, estoy disparando bien Aunque la verdad es que en este juego La puntería es muy secundaria Porque De los medios facilita mucho el juego Como está pensado Para jugar en consola Pues todo guay Ahora bien Te llegan a poner nada más que el puntero El puntito ese del centro El circulito El chiquitito y no el grande Y te comes una mierda Así que en ese sentido Es un poco permisivo Me gusta ¿Cómo os voy a poner, chaval? Me encanta Me encanta que los compañeros Tanquean golpes Y no les pasa nada Bueno, este con la escopeta Igual es un problema Easy clap Vale, hay munición aquí No, ¿verdad? Debería pillar todo siempre Somos propensos a dejarnos la munición Vale, por aquí que hay Más lakers ¿Veis como siendo malísimo Se puede jugar? Municiado Vale Hostias, aquí aparecía un boss ¿No? Esa es He fallado un cargador Posiblemente Hostia, que esto disparaba movidas Y no le podía hacer daño Vale, creo que nos venía Un Un robot A ayudar Puede ser Munición de lancer He metido un cargador entero Y no se muere Ah, bueno Que tiene barra de vida Como si fuera un Dark Souls Vale, estos son los bichos Que nos vienen a ayudar Son robots No sé yo en qué punto de la saga Se empezó a poner raro esto Para meter robots Voy a pillar aquella munición Me sabe mal dejarla aquí Ah, que no puedo subir Mala Esto era a punto de no retorno Guay ¿Y ahora por dónde es? Por acá No Espero que no haya tirones Con el Force Poké no hubo tirones Porque puse todo en Ultra Y ya sabéis que ese juego Aunque sea una basura Gráficamente Pues exige muchísima gráfica Es una trampita Es una trampita de PC Vuelvo e insisto Son trampitas que te ponen Para que te auto obligues A cambiar de gráfica Y el Force Poké no es que exija Bueno, no es que sea gráficamente Super potente Como para Exigirte tanto De hecho ya habéis visto el vídeo Se ve así de pocho Y para ver si así de pocho Que te exijan tanto No sé yo No merece la pena Y lo que me sabe mal Es que mucha gente Se habrá pillado Una gráfica super potente Solo para jugar a esos juegos Es un poco la decepción O sea, tú imagínate Tener una A4.090 Y decir Vale Se ve pocho Y está la gráfica sufriendo Bueno, sufriendo igual no Pero te compras una gráfica Para eso Para jugar así A tope Y que lo veas pocho Pues es una cosa A ver, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde es este man? La puerta se abre Esto lo tiene que abrir la máquina, ¿no? Dale O tengo que ir yo por aquí Eh, munición Un pulsito No sé dónde estoy yendo Pero estamos yendo Ahí abajo hay munición Y todo esto para un coleccionable Un Rolex Esto servirá, sí Esta me gusta más Metía buenos pepasos Pero claro No había balas Es aquí, ¿no? Claro Hay muchas salas Que son muy parecidas Hay que mandar el robot A algún sitio, ¿no? Ahí Esto se tiene que poder interactuar De alguna manera Seguro que es aquí Y nos estamos comiendo la cabeza Ah, ahí No, Rick Será aquí Por descarte, vaya Qué radiografías Esto, ¿qué pasa? Ah, bueno Ya se me ha cargado Ok Vale, estoy un poco despistado Al menos lo digo Por eso me hace mucha gracia Streamers No voy a decir nombres Pero digamos Streamers tochos Que están jugando un juego Que para mí sería bastante complicado Por el tema de los puzzles Porque yo no soy bueno Resolviendo puzzles Y están cinco minutos Con un puzzle Y cuando se cansan Dice, venga chat Dímelo ya la respuesta Y el otro día Bueno, esto sí lo puedo decir Porque no es español Happy Hop Estaba jugando al Harry Potter Y estabas tú que Delante de tres plantas Que no le dejaban pasar Y tenía que reventar Esas plantas Con dos hechizos Primero uno Y luego otro, ¿no? Y estuvo ahí Como 15 minutos La gente no le decía nada Y cuando le dicen la respuesta Encima se enfada Dice, hijos de puta Me veis aquí sufriendo Y no me decís nada Claro, la gente va a ver No a darte las soluciones Eso también es comprensible, ¿no? No sé qué hacer ahora mismo Ah, chapitas He cambiado la pistola No me jodas Bueno, me da igual Seguro que me han dicho Qué hay que hacer Pero no me he enterado Sí, un pulso Es que el pulso no me ayuda Hay como una especie de botón aquí Pero no sé qué hacer con él Habrá que mandar El ordenador ahí, ¿no? Pero no A ver si me entero en la misión No te pone info Qué bien Y este botón, ¿qué hace? No hace nada O sea, lo que sea que hay que hacer Tiene que ser en estas salas Que yo sepa Aquí había que Que abrir una puerta Con el robot Pero no sé Así que nada ¿Vosotros qué opináis De ese tipo de De aptitudes? Y encima le dan dinero Robot, ayúdame Haz algo Y estos tíos Deberían pararse Accede a la oficina Del comandante ¿Y cuál es la oficina Del comandante? Arriba Pues no sé Si sea por aquí Ah O sea Me he perdido totalmente Hostia ¿Qué hacía yo Con la pistola? Mierda JB Hemos perdido el apoyo Mierda Ah Se ha muerto el robot Le iba a revivir Pensaba que era un compañero De verdad Hostia Que esos te One-shoteaban ¿No? Toma ya Ya está Dios, cómo se ve esto Chaval Y eso que el uno También se veía Genial en su día Era como un salto gráfico Que tú lo veías Y decías Hostias Esto se mea A la Play 3 80 veces En verdad no tanto Era un Era más por el estilo Gráfico Que por el motor Dios Siguiente Esto los hace picadillo Literal Eh, muy bonito Y tanto Esto ya no me hace falta ¿No? Me lo estoy llevando Por puro ansia Eh, granaditas Ray para acá Chaval Ah, bueno Que puedo correr Con esto Esta peña Está mamadísima Aquí seguramente No haya salida Pero La curiosidad Mató al gato Quiero explorar Todo en esta serie Eso de allí Que son Granadas También Bueno Esto me lo llevo Por si acaso Más vale prevenir Que curar Aquí algún coleccionable O algo Espectacular Fijaros esta iluminación Esto lo veis En un vídeo De youtube Y dices Hostia Esto tiene ray tracing Tiene toda la tecnología Y no, no Esto es un juego Bien hecho Punto Y el de Last of Us 2 Pese a sus bugs También está bien hecho Pero claro Cuando se llega A ese techo gráfico De una generación Nos tenemos que comer 80.000 juegos de mierda Y para mí Este estilo gráfico O estos gráficos En un videojuego Ya me parecen Más que perfectos No hace falta más Pero bueno Siempre se puede ir a más Imaginaros que sacan Un update Para este juego O para todos los Gears Con las nuevas gráficas Un parche de estos De Next Gen Que llaman ahora Aunque el Gears 1 Igual necesitaría un remake No un remake de historia Conducto de ventilación Conducto de ventilación Calla Ah, ahí Pero si un remake De Con estos gráficos Hombre Los tres primeros Claro A mí me pones Estos botoncitos Aquí Y me pienso Que son Para interactuar Cuando no Esta es su oficina Una caja fuerte Buen sitio Para guardar Secretos Bien Control Buenas noticias Tenemos la unidad De datos Sí, que era un disco duro ¿No? De toda la vida Un mapa Bueno, ahora iré Déjame investigar Mierda Estamos de camino Vale Pues Pues Let's Continue Aquí va a haber enemigos ¿No? De vuelta Esto no puedes bajar Saltando Con esto ¿No? Será por aquí Esto no es la oficina Del comandante Pues si ya hemos estado Gil Vale ¿Y dónde hay que ir Entonces? Hay que volver ¿No? Claramente ¿Y esto? Ah, eso Portaba cabezas ¿No? Claro Por aquí Ya no podremos Volver ¿No? No parece A ver ¿Dónde están Los compis? ¿O no han venido No sé ¿Cómo me puedo Perder en este Tipo de juegos Que es lineal Pero bueno Si soy ¿No? A ver Nos han abierto Aquí ¿Será esta puerta La que hay que abrir? Obvio Let's go Let's go Hostias Lanzagranadas Pero quiero usar esto Me hace ir Por aquí Sí, pero ¿Y si hay algo? Hay que mirar todo Crack Quita hambre Bueno Eh Y tal ¿No? No, no hay salida Ya lo sé Pero quiero mirar cosas Ya está este Obstaculizando Obstruyéndome Munición explosiva Tres balas Bueno Algo ha hecho Por aquí Por aquí Siempre hay algo No en este caso Hay que ocuparse Del tocho Ahí van granadas Eso me puede guansotear Le he quitado media vida ¿No? Con la tempría Me encanta Que estoy disparando A la esquinita De la puerta Obvio Yo aquí disparando Como si me sobrase La munición Va super fluido Este juego Toma, hombre Pinche joto ¿Os acordáis Que decía Con el Force Pokken Digo Lo estoy jugando Con el OBS Ya sabéis Que el OBS Hace como Una captura Del cuadrado De la pantalla De lo que estás jugando Y en algunos juegos Por lo que sea Se ve más pocho Pero en este No En este No afecta nada No veo Que tengan Auras raras En el pelo Vale Y el que suena Donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por aparecer No, no hay de qué ¿Está bien el cohete? Lo está Lo creas o no Bien, pues encuentra un puerto Para que Dei se conecte Si todo va bien Esto es un cohete Claro Gears En inglés Significa Engranaje Pero también Significa Equipo Vale Entonces hay El juego de palabras Toma explicación Os ha molado Ahora mismo Estáis pasando El vídeo Y diciendo Voy a dejar 20 likes Con mis 20 cuentas Por tremenda Explicación ¿Esto qué es? Munición de qué? Ah, es una granada Esto se puede romper No, ¿verdad? ¿Y con esto? Y si salen Bichos de aquí Más vale prevenir No había un juego Que tenía Un poquito Esta estética De personajes ¿Cómo se llamaba? Era en blanco y negro Y era de la Wii Mad World ¿Puede ser? Puede ser Ese juego Era una cosa Lo que no me gustaba Era eso Precisamente Que estaba en blanco y negro Parecía un manga ¿Dónde hay que ir? Dice No hay que tender Un puente Aquí o algo Más vale no estar En la sala Cuando despegue esa cosa Hay que salir Sin más A ver si despega 3, 2, 1, go Llegamos a 45 minutos De directo Secuencia de lanzamiento Primer ciclo presuritado Inicio lanzamiento Error Error Delta Tenemos un problema La escotilla del silo No se abre Claro Era demasiado fácil Bert Opciones Salid de ahí Las compuertas Nos protegerán De la explosión De un cohete De acuerdo Lo dejamos Vamos Potencia hidráulica Externa Activada Vamos a abrir eso ¿Cómo? Chaval Escucha a tu viejo Hay que salir de aquí Hemos venido a esto Hagamos el trabajo Inicio de prueba La ignición Está malito ¿No? O sea Meterse debajo De un cohete No es buena idea ¿Cómo se nota Que las cinemáticas Van a 30? James Maldita sea A ver si aprendo A dejar de seguirte Pues buena suerte Abramos esa escotilla Buena idea No es una locura En ningún momento Esto Vale es eso Hostia Lo que matan Pues no En absoluto No veo una mierda Igual me he pasado Con el brillo No, no creo Vale Por lo menos Lo ha matado Mierda Otro hueco Y si Eso era lo que molaba Vale Por donde quería Por allí Ah no Eso ya sería En inglés Ah, que nos han Encerrado aquí Con el Con el dron Ese No sé Si dron Es la palabra Correcta Igual sí Se teletransporta El puto Maldición Está atascada Podemos movernos Vamos Sí, let's go Incluso así Con la motosierra Ahí arriba Ahí arriba Que no quiero Más enemigos Este juego Era muy así De ir a lo loco Y de repente Te vienen 50 por detrás Vale Y ahora Es verdad Que trepaban Con una mano Muy bien Oh no Monitos Yubis No veo Había como Mucha explosión ¿No? Venga ya 15 segundos Para el despegue Vámonos 10 segundos Para el despegue No hay tiempo Vamos Cierra No Dave aún está fuera ¿A quién le importa? Es un robot No es culpa suya Dos Dos Despegue 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 Y sin víctimas O tremendo cohete Esperemos Esperemos que no vaya Para Ucrania XD Es increíble Sam Listos para la extracción Tremendo juego Tremendo juego Disfruto Tremendo juego Disfruto Eso es Lindel No La ciudad de Aldenrin Y se la suda Nueva Epiria Vamos Vamos La hora De la verdad Ah claro Esto empecé Y en la Xbox Series X Y tenía Raytracing Me acuerdo Me acuerdo ya de haberlo Visto en algún vídeo O leído por ahí Si 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 tuvo parche De Raytracing Esto Me acuerdo Justo por este edificio Que era donde hacían las pruebas Para que vieran los reflejitos Deja de demostrar tu valía Y haz tu trabajo Papá Era un riesgo necesario Necesario significa Que no hay otra opción Eso no era necesario Y lo sabes Hombre La otra opción Es que explote ¿No? El ¿A qué ha venido eso? Al misigo ¿Tú creas? Ha venido A la de siempre ¿Eh? Sabes que es Porque le importas ¿No? Sí Bueno Tú lo conoces Muchísimo mejor Que yo Sí Sí Vamos para adentro Venga Dave Ha sido un golpe bajo Sí Lo Lo siento El caso es que Os parecéis más De lo que vosotros Reconoceréis nunca Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo algo Esta señora Ha tenido Con el Marcus Fenix Puede ser Tienes los datos Delante ¿Qué? ¿Qué? Creía que El satélite nuevo Se conectaría Algo se está grabando Esto De puta madre ¿No? Su, 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 su Reanudar No los encuentra Sin una programación Habitual por telecomando La precisión De seguimiento Disminuye Bah Pues gracias Aires Tu tono no concuerda Con el significado Literal de tus palabras Por tanto Tu agradecimiento No es Por favor Deja de hablar Sigo sin encontrar Otros satélites Del martillo Del alba Pero resulta Que he inventado Una inteligencia artificial Que entiende El sarcasmo Toma Son los datos Que querías Tremendo USB ¿No? Es un disco duro O una gráfica Parece más una gráfica ¿No? Pero con solo Un satélite activo Va a costar Controlar el rayo ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas Sé que me arrepentiré De esto Pero lo va a arreglar ¿No? O no Escuchadme Os presento Al nuevo Jack ¿Cuándo has tenido Tiempo De hacer eso? ¿Que cuándo He tenido tiempo? Eso es lo que hago Me siento a fabricar Cosas que no sabéis Apreciar Y que luego Siempre os cargáis Bien ¿Y qué tiene de nuevo? Nuevos comportamientos Un escaneado mejor Módulos de combate Y apoyo mejorados Es único Literalmente Y... Y es... Todo vuestro Suelta Ahora si me lo permitís Tengo que encontrar Un montón De satélites De 40 años Damon Solo faltan 15 satélites Gracias Iris Eso ha sido Otra muestra De sarcasmo Para tu arsenal Que bien Ya tenemos Ya tenemos Un nuevo Jack Mejorado Lo de Fantástico Era en tono Sarcástico ¿Se ha notado? Seguidme Hay que equiparse Con el nuevo Módulo Cuanto antes Permite combatir A Jack Vale Y como lo cojo Ah bueno Bastante útil ¿No? Nueva habilidad Destello Equiparse con una habilidad Jack puede... Ah Esto no lo llegué a usar Yo creo Ah vale Para eso Era el botón De tal El back Equipado Había que buscar Las piezas Para mejorarle Plano de tal Vale Nos va a enseñar Se viene el tutorial Uh Munición Pero no tengo arma La Lancer Obviamente Ah no Solo hay esto Aquí están Me lo quedo Pero tranquilamente Además Vale ¿Y ahora qué? Me deja pillar munición Allí tenemos un montón Y más me voy a llevar Ah no Vale Vale ¿Ahora qué? Tengo que usar a Jack Con tal Y tal Ah Y ciclar Bueno Nos facilita las cosas Eso está guay Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Con varios objetivos A la vez Iris Activa Alfa 3-3-2 Alfa 3-3-2 Jack tiene que desviar La energía entre destellos Cuando recargue Dale otra vez Bueno Se podrá reducir el cooldown No digo yo Destello Estello Estello Wingard Tiendo diosa Pues no No quiero No tengo más armas Solo esta Quiero que dejéis las armas En la taquilla Y os vayáis de aquí Que cabrón Yo me la quería llevar ¿Quieres dejarnos tirados? Oh ¿Te has fijado? En fin Con los componentes adecuados Las habilidades de Jack Se pueden mejorar Antes de ir a ver a Jim Pasad por el arsenal Igual podéis llevaros algo Prestado Ah pues va a haber que hacerlo Si Bien Ah ya he sido yo Sin armas No se puede jugar ¿Qué y esto? Estamos robando de todo Es uno de los rasgos Más encomiables de Iris No sé de dónde sacará eso ¿Y esta lupa? Esto huele Regular Típicos tallarines ¿No? El ya te como De los 90 Me gusta En el taller Hay mucha paz Y tranquilidad Damon no está siendo Sin red Poco antes de que llegara Ahí se estaba criticando A la primera ministra ¿Eso que es un traje O un robot? No entremos en detalles Iris Por cierto ¿Por qué les dijiste eso? He detectado Preocupación real Por ti En el tono Del acabo día Ajá Te he creído correcto Informarla De tus verdaderos sentimientos Ese sarcasmo brutal Esta falta de instinto protector Iris ¿Seguro que en realidad No eres mi madre? No entiendo Eso sería muy Xenoblade Pero me lo llevaría Genial Iris ¿Dónde? En el fondo del mar De Goraznaya A unos 24 kilómetros De la costa Oh Por lo visto Cayó de su órbita Y este salseo Hay que tragárselo ¿No? El pasillo de deducciones Impresionante Iris Y tú Daemon Eres muy apuesto Lo he dicho Para que suene sarcástico Sí Lo imaginaba Bueno ¿Y qué procede? Habría que pirarse De aquí ¿No? Ahí está Nos vemos Vamos chicos No pasa nada Haz Lo tuyo Vale ¿Dónde están las armas? Vamos Ah Tremenda Refe A Jack De Mortal Kombat ¿O qué? ¿Qué tal la vida En la retaguardia de Jin? Pues genial Pero no todos Podemos estar De Misión secreta ¿Ah sí? ¿Cómo te has enterado? Esto es un ejército No un monasterio Ya bueno Mejor te dejamos Con tu importante tarea De aporrear máquinas Deja de pelear Un segundo Palo de mierda Palo de mierda Del teorías No sé Quizá un palo Hecho de mierda O Un palo Para remover La mierda Vale Que os jodan Hagamos esto más interesante Tú y yo A pelear Ahora mismo Y darte una paliza Que tiene de interesante Sí O no ¿Lo dice en serio? Estoy casi segura De que lo que queréis medir aquí Me va a dejar en clara desventaja Aunque oye Quizá no Qué graciosa Entonces sí o no Claro que sí Venga Cojamos el módulo de Jack Y larguémonos Será divertido Ala ¿Qué? ¿Nos estamos divirtiendo ya? Otra vez Fast Vamos Entiéndelo Con un robot Puedes pelear Pero no te ganará No está en su programa Y eso explica Mierda Tu falsa seguridad Demasiada ¿Quieres un consejo Fenix? Estoy bien Jean adora a sus niños bonitos Pero no le dura Ha sido divertido Jódete A ver Ahora que se ha acabado La diversión Confas ¿Podemos ir a por el componente? Esto no hace falta Ni examinarlo ¿No? Vale Vamos a pillar munición ¿No? Las escopetitas Quiero que se acabe Ya este día Y no son ni las 12 Ah Estos son los componentes De Jack O robar Soy más de coger Indefinidamente Sí Vamos José Arde toda la vida Vale Un poquito de salud Pienso que me encanta El nuevo Jack Me muero por probarlo En combate No te emociones demasiado O sea El único sistema De progresión De este juego Era eso ¿No? Mi padre Ya ha pasado Suficiente tiempo Con ella ¿Y qué hago Mirando esto? Todo el mundo Usa casco Menos los protas Eh Otra pieza ¿Y qué lo puedo poner? Necesitaré más piezas ¿No? Como es obvio Esa igual No era ni obligatoria De pillar Ala Que exagerado ¿No? No hay más Esto no se puede abrir Un pulsito Pues nada Nos volvemos Oh Cositas Un folleto De tal Y esta tía ¿Qué? Nada Esto se puede abrir No, ¿verdad? Pero allí Tampoco Entonces No sé Dónde hay que ir Habrá que volver Un cartelito Un cartelito Vale Pues supongo Que por aquí Si estos manes Están mirando Para allá Será esta puerta Por descarte No se puede andar Lateralmente Más rápido Supongo que no Intentar hablar Con respecto a esta arma No puedo compartir Tu optimismo Es la primera vez Que me acusan De ser optimista Ya, bueno Te recuerdo Que tu mujer Rechazó la idea De volver a activar El martillo Creía que quería Respetar Los deseos De Ania Haré como que No he oído nada Por el bien De ambos Ania hubiese querido No te atrevas A mencionarla Como tú prefieras No voy a discutir Tú Y ese maldito Programa de fertilidad Un programa Que te ha dado Un hijo Y a mí Yo honro A Ania La quería Me da igual Que no me creas Cuando el programa Estaba empezando Ella acudió a mí Vino voluntaria Ambas veces Lo hizo Al ver que La primera ministra Strott Se sometía Al tratamiento ¿Tienes idea De cuántos niños Viven hoy Gracias a ella? Deberían enterrarla Aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos La gente Necesita su inspiración Tu inspiración Era mi mujer Primera ministra El teniente Félix y su pelotón Que pasen Teniente He oído Que la misión Ha sido un éxito Primera ministra Puedo explicarlo Haga el favor Explique Cómo Damon Ver Pudo sustituirme Y cómo es que Para lanzar Un satélite Del martillo Del alba No ha necesitado Usted Mi autorización ¿En el mismo barco? El martillo Del alba Se ha llevado Más vidas De la CGO Que los ejércitos A los que nos Hemos enfrentado Tu padre Lo sabe Mejor que nadie No desconfío De las armas Primera ministra Sino de quien Las usa El martillo Del alba No va a volver A activarse Será el informe De evacuación Del asentamiento Dos ¿Evacúan El asentamiento Dos? ¿Por qué? Ha habido actividad En el cementerio Cercano Jefe Carmine Informe Por favor No le entiendo bien Necesitamos refuerzos Ahora Moviliza a la cuarta división Nos encargaremos De los refuerzos Hazlo Vamos Let's go Lo que no entiendo Es si teniendo robots Llevan a humanos Que se la jueguen Intentad evitar Que entre nadie Sabes que yo soy El oficial al mando Aquí, ¿no? Y vamos a reforzar A Carmine En la torre central Claro Había robots Pero siempre Los llevan tarde ¿No? No me creo Que hayamos vuelto Cumplimos con nuestro trabajo Intenta superarlo ¿Supéralo? No es el momento Cole A ver a qué nos enfrentamos Hostias Claro El Cole Ya estaba viejo ¿No? Era el de luna Era el de luna Agarraos algo Fuera 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 Casualmente No La típica No La típica Hostia Que se tiene granadas No veo nada No puedo moverme La pistola Metralleta Estamos aquí abajo Estamos con unos lluvies Unos lluvies Bueno Bueno Nos está carreando La máquina Esta Esa pistola No la tenía yo Antes Es infinita Es infinita Es infinita Y fin ¡Suscríbete!